Un mescito. Estaba chiquitito. Estaba bebito todavía. Estaba bebito. Vamos a revisar. Hola chicas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos a almorzar. Ya está preparando el almuerzo y bueno, vamos a almorzar. Ya me di un baño, pero estoy con la alergia. Bueno, eso es lo de ayer, ya sobrado. Y ahorita estoy con la alergia. Ojalá también está mal. Así que la alergia el día de hoy está más fuerte. Así que, bueno, vamos a almorzar y ahí ya veremos qué hacemos. Primero tenemos que alimentar. ¿Alguna vez has pedido un huevo salcochado? No. ¿Vamos a probar? No, no, no. No, se va a salir raro. No lo hagas. No, Juan, va a salir raro. No le valores ese huevito que fue a los bebés. No sé si invento. ¿Le vamos a ir viendo a los bebés? Sí, recorriendo. Yo venía acá al colegio para que juegan, que hace un ratito. Aprovechando el sol. No es así. Qué tiesta es. Ven acá, ven Hola ¿Dónde vas? Ven acá, ven Mira atrás de la pelota Corre, corre, corre Hay un arquito, amor Allá está, allá está André Allá está la pelota Allá está la pelota Allá Hay un barquito, mira, justo allá Mira, mira, mira Ah, la trae para acá Quiere venir para acá, seguro Mira Juega, juega, ahí no, André, ahí no. No le digas eso. No digas eso, hija, que pego está peleando. No, no, no hemos venido a jugar. André, deja de jugar con una pelota, con una pelota en la tierra. Viene, viene, corre, corre. ¡Corre! ¡Corre! Viene, viene, corre, corre, chica. ¿Qué está jugando a la batagente? ¿Qué está jugando a la batagente? ¿Qué pasa, mi amor? Quiere que la chape, creo. Está la tija en su carro último modelo. En su carro último modelo de tija. Está grabando. Está en el aeropuerto de la seda. Está en el aeropuerto de la seda. Está en el aeropuerto. Está secada a la locura. Una luca esta chica. ¡Vamos! 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 ¡Aa! ¡Cuidado! ¡A! Hemos venido a hacer un poco de compritas chicas Y hay bastante gente que ya está haciendo Bastante compra Hasta que se llevan todos los fideos Por ejemplo La leche por ejemplo, miren se está agotando ¿Dónde estás André? Ven, ahí viene papá Él quiere agarrar su cerveza André Oye André Ven acá, ven acá Te vas a marear Ahí está André Jugando con su camión Con sus carros Yo tengo que estar vigilando aquí Porque si no André Pierde los juguetitos No sé si sea yo la única obsesionada En cuidarle los juguetes Dime Mira que no me traer un pie Ven hija, párate, párate Aca Ahorita se van a bañar, ya Sí, no, verdad Apuro, mamá Apuro, mamá Juega con tu hermanito un ratito, ya ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué es esto, chacha? ¿Qué es ahí? ¿Qué hace acá? Miau, miau Miau ¿Qué es el miau, miau? ¿Qué es el miau, miau ahí? ¿Qué es eso, papá? ¿Qué tiene su papá? Ooooooh 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 Una, dos, yo tengo mi madre ¿Qué es eso, Andrés? Andrés, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver, otra vez Otra vez, otra vez Ay, Andrés, está loco Es que es la locura que haces esta chiquita ¿Qué has hecho, Andrés? Así, otra vez, otra vez, así, otra vez, Andrés, Andrés A ver, a ver, a ver Mira, 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 la tija va a ser de nuevo, Andrés La tija va a ser de nuevo Mira, así, mira, así otra vez, otra vez Uno Uno Ay, tus uñas La cámara ya está súper, súper viejita Así que no pide mucho, chica Voy a hacerme un moño ahorita Una colita Ay, se me engañe todo esto Y, bueno, terminé de grabar Como les dije Ay, se me una cola Porque de ahí iba a grabar con Juan Así que no sé si nuestros chukis nos dejaran Porque ojalá que se duerma ¿Dentro de la cama? Sí Quiero esperar Ay, lo que no me gusta es hacerme una cola Es que mi cabello pesa Y siento como si me jaloniera horrible Y, bueno, el mequillaje que hoy día que me hice fue un floral Un delineado floral Mira, yo tengo la cola Ahí estoy ready Ya estoy letra Voy a tomar mi sopa Antes de irme a cenar Bueno A dormir, mejor dicho Bueno, mis chicas Ya terminé de De tomar Mi sopa Ah, no sé Parece que me he cortado un poquito Y tengo unos arañoncitos Porque André cada vez que Que toma té Tiene la manía de No sé si sus bebés o sus niños Hacen lo mismo O le hacían lo mismo Que cuando, por ejemplo Mamaban Pues como que se acurrucan Y te agarran aquí Y te peñizcan Entonces André me hace eso Y, bueno, chicas Ya les voy a acabar el vlog ahorita Pues no he podido, tal vez, grabar tanto Que, digamos, como otras ocasiones Pero es que es así nuestro día, chicas Ustedes saben que yo tengo, pues Mi Mi vida, pues, un poquito más Normal También quería comentarles Y pedirles un grandísimo favor, chicas Sabemos que todas estamos pasando Por una situación muy difícil Ya les había comentado Pues que A mi caso también Ahorita prácticamente Yo estoy trabajando Solamente aquí en casita Y les pediría solamente Un gran favor Ustedes saben que yo así No más No suelo pedir muchas No suelo pedir a ustedes Casi nada Sí, pero Sí, les pido que me den un like Pero les quería pedir un gran favor Si ustedes ven por ahí Mis anuncios en mi video Por favor Déjenlos reproducir Aunque sea Porque, o sea No es mucho lo que uno gana por video Porque este mes está súper bajo Pero sí me gustaría que me den Esa ayudita Nada más, chicas No estoy pidiendo dinero Ni nada, chicas Por el estilo Simplemente les pido Que por favor Los anuncios Pues los dejen Los dejen Y los vean Aunque sea Déjenlos ahí reproducir Vayan a hacer sus cosas No sé Es solamente Les pido ese gran favor Y bueno Pues Ahorita Voy a tener que cortar Ya el vlog Porque tengo que ponerme a trabajar Por esa razón No me quito del maquillaje Porque Voy a grabar con Juan Y no quiero que mis hijas Escuchen Porque si no Ya no se van a dormir Y también tengo que cortarle el cabello Y entonces Pues Uno se tarda bastante Chicas Lamentablemente Uno tarda mucho Y pues Mi día a día Es muy agitado Porque bueno Ustedes ven Tengo cuatro hijos Y ando pues Para aquí y para allá Con mis hijos Aquí en mi casa En mi departamento Y pues Mi vida es tranquila ¿No? Siempre Trato siempre De decirle a ustedes Que yo soy una persona Común y corriente Como cualquiera Y pues Mi vida es así Chicas Yo creo que Muchas están pasando Por ahora Por esta situación Ahora Creo que todas Están con lo mismo Que todos están en su casa Si salen Solamente para sus compras Y nada más Creo Creo que todos Ahora estamos igual Y ahorita Bueno Ahorita voy a también A tratar de hacer dormir A André Y bueno El día de hoy Solamente me fui A comprar Unas cosas que necesitaba Ustedes saben Víveres Pañales Todas esas cosas Que uno necesita Comprar Para uno Tener acá Porque pues Todos nosotros Somos muy dragones Aquí en casa Aparte que somos seis Pues gastamos mucho dinero Chicas En lo que es comida Que eso no se puede Medir Ok Yo siempre Mi esposo y yo Nunca nos medimos En la comida Porque tenemos que Alimentarnos Entonces pues No tengo Porque Uy Don papacho Me hace Asustar Este no tengo Por qué Como se llama Medirme En esa parte Y bueno Este Nada más Creo que tal vez Al día de mañana Le suba El video Chicas De De lo que Juan hizo Las uñas Que no les voy a mostrar Pero es algo Que lo ha hecho Y que hay que valorar Su esfuerzo Que Juan ha hecho Porque se ha tardado Un montón Dios mío Ha empezado A las doce Y ha terminado A las cuatro Y cincuenta y siete De la mañana Y yo estaba Ah Y acabaste Juan Ah Así estaba yo Pero trataba De hacérmela fuerte Porque dije No Bueno Estaba poniendo De él nació Querer hacerme las uñas Porque supuestamente Yo le había comentado A mi cuñada Que yo quería Que me hicieran las uñas Entonces Este Y ya después Le digo a mi cuñada Entonces para que me hagan las uñas Porque Juan quiere hacer Y así nomás Pues ni un hombre Ni tu esposo Te va a decir Ay ya ven Yo te hago las uñas Entonces Él se ofreció Hacerme las uñas Puesto que yo me dejé Porque eso es algo Que nunca Nunca pasa Por eso Fue que dejé Que él me hiciera las uñas Ya dejé Que la viera Y entonces Esto Entonces pues chicas Ya Ya me despido Porque no quiero Seguir hablando Porque luego Después batallo demasiado Para editar este vlog Aunque parezca Tal vez tan sencillo Y dirán Ay Pero sus videos Son muy sencillos No tiene mucha edición Pero cuesta Cuesta Porque cada video Tienes que importarlo Y copiarlo A la computadora Entonces por eso Demora Demora mucho Y ya me voy Y ya se lo Dormirán André Ahorita Juan Viene Porque tengo Que cortarle El cabello Y ya pues Nos vemos El día de mañana Chicas Cuídenseme Mucho Ya veremos Que hacemos El día de mañana A ver estos días Vamos a ver Si nos hacemos Otra parrillita Más Porque Aunque Estar en casita Chicas Ya que aquí en Japón Pues la situación Está complicada Creo que como Muchos países Ahorita Nosotros estamos Como que más tranquilos En esta zona Porque esta zona Es más alejada Y es como Un pueblito Chiquito Pues no No es grande Ni tan céntrico Pero Igual lo van a declarar En emergencia A todo el país El día de mañana Así que Pues Solamente Tener paciencia No exagerar No entrar en pánico Porque eso va a ser Lo peor Yo trato siempre De mantener la calma Y no estar Tampoco Traumada Porque eso va a ser Lo peor Créanme que Cuando yo hablo del tema Y mis hijas Están presentes Mis hijas Se asustan feo Entonces yo no quiero Causarles a mis hijas Tampoco tanta preocupación Ni que Ni que estén asustadas Que se puedan Que estén asustadas Y ya pensando Que se van a morir Entonces no quiero Como mamá Darles esa preocupación A ellas Entonces Por eso que a veces No me gusta hablar mucho De este tema Que está pasando Aquí en Japón Porque no quiero Exagerar Ni hablar Cosas que no sé Entonces por eso Como les digo Aquí está tranquilo Aparentemente Pues todo está tranquilo La gente sale Pues hacer sus cosas Cotidianas Pues lo importante Porque ustedes ven Que así no más Nadie sale a la calle Es bien difícil A veces encontrar Muchas personas En la calle Ahorita En muchos lugares Hay poquísima gente Chicas Poquísima gente Si ustedes ven Pasar el tren Que a veces Yo grabo el tren Porque a mi hijo Le encanta el tren En todo el vagón En toda la hilera Del vagón Hay como cuatro personas Contando la persona Que dirige el tren Créanme que la gente También se está cuidando Mucho Y yo creo que Muchas personas Deben de cuidarse Chicas de verdad Si es que Si su país Está en una situación Más crítica Traten de no salir Yo sé que hay personas Que también viven De vender Afuera Y a veces Es bien complicado Créanme que No me imagino Como esas personas Estarán pasando De verdad No me imagino Yo creo que Muy difícil De verdad Y me pena mucho Que tienen que pasar Estas cosas Ojalá Dios Sea piedad De nosotros Chicas De nuestros Malos actos Que muchas personas También hacen Yo no me gusta Hablar de religión Chicas Porque No soy De esas personas Que ando así Hablando Hablando de eso No soy así Simplemente Hay que tener Pues Bastante esperanza Chicas Y bueno Ya yo me despido Porque si no me va a dar La 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 Como se llama La La Acá la presidenta Voy a estar Ableble Así que chicas Ya nos vemos Cuídense hasta el día De mañana Y bueno Cuídense siempre Cuídense bastante De barallitas Protejanse bastante Ya nos vemos El día de mañana Cuídense mucho Pues Aquí los seguimos Esperando En mi humilde hogar Que es pues Paola Así que chicas Nos vemos En mi humilde hogar